¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Tiendita. En esta ocasión veremos cómo ponerle el precio a un producto de la tiendita de una manera estratégica. Uno de los temas controversiales en el mundo de los negocios, sobre todo en la tiendita de abarrotes, es el tema de los precios. Sé que al inicio tenemos esta dificultad de cómo ponerle el precio al producto de tal manera que nuestras ganancias sean justas. Sin embargo, será muy importante tomar en cuenta muchos factores que influyen al momento de apreciar los productos de la tiendita. Antes que nada debemos recordar que no somos una tienda mayorista, ni mucho menos somos revendedores como muchas veces nos conocen, sino más bien somos emprendedores que buscamos una solución a las necesidades de nuestros clientes. Fíjense que ni el Oxxo, por ser una gran cadena comercial, ha tenido los mejores precios. Ni un Ahorrera, ni un Chedragui, ni un Walmart. Todas estas cadenas comerciales que nos ofrecen o nos prometen grandes promociones y ofertas, en el fondo, en realidad, no es más que manejar precios estratégicos dentro de su negocio. Porque en estas grandes cadenas comerciales, muchas veces te rebajan algunos precios, te ponen promociones atractivas, pero por otro lado, te dejan caer el margen de ganancia en productos que también necesitas y que tienes que comprar, pero que están a un mayor costo y te ves en la necesidad de comprarlos porque estás ya en ese lugar. Ahora bien, ¿cómo manejaremos este tema estratégico de los precios en nuestra tiendita de abarrotes? Lo primero que hay que hacer al colocar el precio a un producto de la tiendita es sacar el precio por pieza. Recordemos que en su mayoría nuestros productos vienen por caja. Para poder saber el precio, pues obviamente vamos a tener que dividir el costo de la caja entre las piezas que trae dicha caja. Una vez teniendo este precio por mayoreo, se le va a subir el margen de ganancia del 20%, que es el aproximado en todos los abarrotes. Así fácilmente es obtener el precio de un producto. Si me costó 10 pesos, le voy a subir 2 pesitos más. Es decir, el precio sugerido de 10 va a ser para 12 y así sucesivamente lo podemos multiplicar por 20, van a ser a 24, 30, a 36 y así sucesivamente el 20% será el margen de ganancia de productos. Pero veamos ahora la estrategia de manejar precios baratos y precios altos en nuestro negocio, sin que los clientes se puedan dar cuenta de las jugosas ganancias que podremos estar generando al momento de realizar la venta de estos productos. Un ejemplo muy concreto es que si nosotros llegamos a agarrar una promoción de papel higiénico, sea la marca que tú vendas en tu tiendita, esta misma promoción la puedes respetar. El ejemplo del bogue de 600 hojas que comúnmente lo llegamos a encontrar en estas ofertas, lo podemos mantener al precio público normal, ahí podemos obtener cierta o margen de ganancia, aunque nosotros obtuvimos una oferta, lo que podemos hacer es seguir respetando esa misma oferta y atraer a nuestros clientes por el papel higiénico. Otros productos que también podemos encontrar en promociones es el agua embotellada, la leche tamariz, el abarrote y muchas cosas más. Pongamos el ejemplo con la leche tamariz, que cuando la llegas a conseguir en promoción la encuentras hasta en los 15 pesos. Normalmente este producto se está dando en 19 pesos o 20 pesos en las tienditas de abarrotes. Si tú la compras en 15 pesos, puedes manejarle un margen de ganancia de 2 pesos para venderla en 17. A diferencia de otras tiendas, tú la vas a tener en 17 y la mayoría la va a tener en 19. 2 pesos menos hace la diferencia en tu promoción. Sin embargo, aunque las verdaderas ganancias no van a estar en la leche tamariz, van a estar en productos que van a necesitar tus clientes anclados a este producto. ¿Qué es lo que compra la gente cuando se lleva una leche? Vamos a poner los siguientes ejemplos. Cuando una persona compra leche, normalmente y seguramente te va a terminar comprando un pan de dulce, medio de azúcar, un Nescafé clásico de sobre, una gelatina, un chocolate abuelita o hasta incluso unas galletas para acompañarlas con leche. Todos estos productos que giran en torno a una leche, la verdadera ganancia no va a estar en la leche, sino en los productos que puedas vender anclados a ese producto que está en promoción o oferta. Veamos el ejemplo con el papel higiénico. ¿Qué es lo que hace la gente cuando va a tu tiendita a comprar un rollo? Normalmente cuando va por el rollo, como va a lavar el baño o va a acomodar el rollo en el baño, va a comprar el fabuloso, el Cloralex, el Clarasol, el Jabón Roma. Por este lado, mientras tú le aplicas una promoción en el papel higiénico que está de 40 pesos con un descuento de 5 pesos y se lo estás dando a 35 pesos el paquete de Vogue de 600 hojas, tú vas a terminarle ganando más vendiéndole un jabón Roma daquilo hasta en 40 o 42 pesos. ¿Dónde vas a tener más ganancia? En un Clarasol, en un Cloralex, donde los precios van a diferir, van a ser un poquito más altos, pero se van a terminar llevando el producto porque lo necesitan en ese momento. Así de fácil y sencillo es manejar los precios en una tiendita de barrotes de una manera estratégica sin que los clientes se puedan dar cuenta de qué tan altos están los precios. Por lo tanto, podemos ver como en conclusión que mientras a la leche tamariz le perdimos 2 pesos de ganancia en otros productos anclados a este mismo producto en promoción, le vamos a estar recuperando más ganancia por parte de que a los otros productos le subimos el precio. Por ejemplo, si a una leche tamariz le estás perdiendo los 2 pesos al Nescafé de Sobre, que es su precio sugerido para 11 pesos, tú lo puedes subir hasta en 12 o 13 pesos, 2 pesitos más. Y la gente se lo va a terminar llevando porque lo más atractivo y vendible es la leche, el café es un poquito menos rotativo. Sin embargo, ambos productos los vas a poder vender. De esta misma manera, el chocolate abuelita, que está en un precio sugerido de 14, 15 pesos al público, lo puedes dar en 16 o hasta en 17 pesos y la gente te lo va a consumir de una manera estratégica que más adelante te voy a comentar. Ahora, cabe mencionar que no siempre será la leche tamariz la que estará en promoción. He visto muchas tienditas que siempre el mismo producto, el mismo producto y a veces la gente quiere más promociones. No siempre tienes que estar promocionando lo mismo. Habrá ocasiones donde la leche tamariz vuelva a regresar a su precio en 19 o 20 pesos y vas a terminar bajando otros precios como el abarrote, cremería o cosas de uso personal como el jabón, papel higiénico y demás. Sería bueno considerar dentro de estas promociones y ofertas los productos de la canasta básica que muy difícilmente los llegamos a encontrar en promoción. Yo al menos no he visto hasta el día de hoy tienditas de abarrotes que te ofrezcan promoción en huevo, azúcar y aceite. Pero sería bueno hacer una prueba de poner en promoción el huevo. Aunque no le ganemos nada. En realidad el huevo es uno de los productos que no se le gana nada. Más bien es pérdida. Es un producto ancla. Pero aquí está la estrategia de cómo manejar el precio del huevo. Si tú lo estás comprando por caja en 30 o 34 pesos, lo puedes manejar hasta en 36, 2 pesos por cada kilo que vendas. Ustedes dirán, oye Daniel, pero es que es muy mínima, no le gano ni lo de la gasolina, el tiempo que fui a perder. Pues claro, es una forma de invertir nuestro dinero, nuestro tiempo. Pero cuando la gente vea que el huevo acá está en 34 y en otras tiendas de nuestra zona está en 38 o hasta en 40 pesos, ¿A dónde creen que va a preferir la gente ir a comprar el huevo? Pues claramente que a tu tienda. El precio siempre va a ser importante para el cliente. Y aquel que diga que no, pues no sabe de negocios. Pero esta forma es en la que nosotros vamos a traer a los clientes. Y más allá de ganarle al huevo, vamos a ganarle por medio de los productos que se pueden llevar junto con este producto. ¿Qué es lo que la gente compra al llevarse huevo? Muchas veces es el jamón, las tortas, las tortillas, el refresco, bueno, cosas que ustedes ya saben y no hace falta que se las digan. Por ese lado, pueden subirle al jamón o al aceite este margen de ganancia que se le pierde al huevo, pero se lo suben al jamón. Si el jamón a lo mejor lo tienes en 90 pesos el kilo, súbelo a 100 pesos el kilo, 10 pesitos más. Lo que le pierdes al huevo, se lo ganas al jamón. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? Que la casa nunca pierde, amigos. Aunque sea atractivo y muchas personas se pregunten, oye, ¿cómo le hace la tiendita a fulanita de tal? Porque veo que el huevo lo tiene barato, pues porque al huevo le pierdes, pero a otros productos les ganas. Así es la manera estratégica de colocar los precios. Otro punto muy importante que debemos considerar al colocar precios en nuestros productos, serán los horarios y días en donde nosotros coloquemos nuestras promociones y ofertas. No todo siempre va a ser ilimitado. Debemos de ser tienditas exclusivas. Siempre lo exclusivo va a ganar más y va a vender más. Debemos colocar estas promociones en los días que no tenemos tantas ventas. Estos días donde las ventas están un poco tranquilas son de lunes a miércoles, que son este ombligo de semana donde las personas ya no tienen dinero y están esperando su próximo pago. O también en los finales de quincena, cuando ya estamos por el 13, 14, pegándole casi al 15. Estamos ahí con personas que están a punto de recibir su pago, pero que todavía no tienen dinero. Pues en esos momentos donde la gente no cuenta con dinero, lánzales estas promociones para que ellos puedan gastar contigo sus ahorros. Y aunque no tengan dinero, van a terminar consiguiendo dinero para que compren estas promociones en tu tiendita de abarrotes. Ahora, ¿qué es lo que realmente genera ganancias jugosas en una tiendita de abarrotes? Cuando podemos ofrecer una gran variedad de productos. Por eso el negocio de la tiendita funciona con variedad. Entre más variedad puedas ofrecer a tus clientes, más productos vas a poderles poner altos precios y bajos precios, al grado de que los clientes no se den cuenta cuál está más caro y cuál está más bajo. Y se terminen enganchando a las promociones de tu negocio y terminen comprando todo en un solo lugar. Aquí les quiero contar una anécdota de lo que a mí comúnmente me pasa cuando voy a surtir productos de mi tiendita de abarrotes a un súper. Sé que más de una persona de ustedes que me están viendo ha realizado esto y nos ha pasado comúnmente. Cuando vamos al súper por alguna oferta, promoción para nuestra tiendita, terminamos anclados en este ciclo virtuoso donde nos bombardean de promociones y productos que realmente no necesitamos pero que son atractivas las promociones las compramos y a pesar de eso terminamos también comprando productos que necesitamos pero que están a un costo más alto. Les voy a platicar lo siguiente. Yo comúnmente asisto a la horrera, al Walmart, al Chedraui a comprar el agua embotellada. En estas tiendas es común encontrar el agua embotellada muy barata, muy barata. Pero muchas veces termino siendo presa de los productos tan altos que ellos manejan porque ya me encuentro en el lugar de esta tienda. Cuando voy compro normalmente las promociones ofertas de pastas para la comida, de agua embotellada, de papel higiénico y demás. Pero siempre pasa que terminas en un pasillo caminando, observas un jabón, un desodorante, un shampoo, un x o y cosa que necesites y que te haga falta y aunque esté en un mayor precio lo terminas llevando. A mí me pasa con los pañales de mi hija. Son cosas que necesito comprar y aunque hay otras cosas en promoción, siempre termino comprando los pañales en el súper y no siempre están en oferta. Hay veces que he encontrado los pañales hasta en 180 pesos el paquete de 40 piezas, pero últimamente lo he encontrado en 230 pesos, 50 pesos más caro de lo que normalmente cuestan. Claro, en una tiendita de abarrotes de fuera estos pañales los encuentras hasta en 250 pesos. Digo, ahí los encuentras en 230, pero hay veces que están hasta en 180 pesos este paquete de pañales. Mientras que en algunas cosas me ahorro, termino regalando 50 pesos por terminar comprando pañales en ese mismo lugar. Y muchos dirán, oye Daniel, pero es que mejor ve a comprarlos en otro lado, mejor ve a una central, cómpralos por caja. Sí amigos, pero lo que quiero darles a entender es que muchas personas cuando ya nos encontramos en el súper, terminamos comprando todo en un solo lugar porque nos ahorra tiempo. Y un emprendedor, un dueño de negocio, sabe lo importante que es el tiempo para nuestra vida. Y prefiero pagar el tiempo pagando un costo extra, pero ahorrarme el tiempo y el esfuerzo de salir a caminar a otro lado o ir a buscar el producto en otro lado con el riesgo de que no lo encuentre al mismo precio. Por eso, este ciclo vicioso que nos termina haciéndonos presas en estas tiendas comerciales, pues hace que nuestros productos, mientras te llevas ofertas, también te llevas productos con costos altos y terminas pagando lo mismo. Esta misma estrategia quiero que la lleguen a aplicar en su tiendita. Que los clientes de tu zona se vuelvan clientes presas de tus ofertas y promociones. Maneja estrategias en los precios que sean atractivos, que el huevo, el azúcar, el aceite o incluso el refresco llegue a tener promociones ciertos días específicos en tales horarios para que ellos lleguen a tu negocio y terminen siendo presas de tu negocio cuando vean un gran surtido de productos y se lleven ya no solamente el refresco, sino también las papitas, la cerveza, los dulces, incluso si vendes cosas de cosméticos, pinturas, perfumes, hasta ropa, te lo pueden comprar sin problema, porque lo necesitan y estarían dispuestos a pagar lo que sea por comprar en tu tiendita de abarrotes. Y aunque muchos dirán, Daniel, pero yo cuando voy al súper siempre procuro llevar mi lista y no pasa nada. Bueno amigos, aunque llevemos lista, en realidad no somos mensos. Yo por ejemplo no soy menso al no llevar una lista en el súper, pero ya encontrándome ahí empiezo a ver cosas atractivas, promociones, cosas que no me había encontrado, incluso juguetes, celulares, pantallas. Y que termino siendo presa de todas estas compras compulsivas que me hacen ser parte de este ciclo virtuoso donde voy a seguir consume y consume. Este es el objetivo de poder colocar promociones y ofertas en tu tiendita. No todo el tiempo va a haber promociones, pero tampoco todo el tiempo va a haber precios tan altos. Hay que procurar campechanear en nuestra tiendita. Precios altos, precios bajos, promociones o incluso va a haber temporadas donde todo se mantenga parejo, pero siempre hay que hacer que nuestros precios sean atractivos. Y bueno, de aquí se desprende otra pregunta del millón de pesos. ¿Qué pasa con las tienditas de abarrotes que bajan sus precios por más del 80%? Cuando hay tienditas que venden el huevo hasta en 40 pesos, hay otras tiendas que lo están vendiendo en 32. Más de 8 pesos de ganancia que le bajan. ¿Cómo le hacen estas tienditas? O las tienditas que venden ahorita el azúcar hasta en 25 pesos cuando en las tienditas está en 30 pesos. ¿Cómo le hacen estas tienditas? Bueno, pues muchas de estas tiendas seguramente en un par de años van a fracasar por los precios desmedidos que tienen, porque piensan que solamente el precio lo vale todo. Y no solamente es el precio lo que le agrega el valor a tus productos, sino todo el proceso que gira en torno a la exhibición, los horarios, la atención al cliente, el buen surtido del negocio, todo, todo, todo lo que tiene que ver alrededor de nuestra tienda hasta que el producto llega con el consumidor final, es el trabajo que nosotros como tenderos realizamos, es el valor que nosotros le agregamos. Pero muchas veces las personas que emprenden este tipo de negocio no entienden y se van solamente con la finta del precio, el precio, el precio, y ponen precios muy baratos en su tienda que en menos de un año terminan quebrando. Pero esto lo quiero profundizar con ustedes en el próximo video. Por eso quiero que me acompañen, que se suscriban, que comenten y compartan, para que en los próximos videos vayamos dándole continuidad a este tema que es muy crucial en las tienditas de abarrotes. Porque hay tienditas que bajan mucho sus precios, piensan que nos van a dar en la torre, pero no. Al final cada uno mata su propio negocio o cada uno lleva su negocio al éxito. Así que si tú quieres llevar tu negocio al éxito, sígueme para más recomendaciones y consejos. Sé que no soy el mejor experto, pero sí quiero ser para ti un punto de partida en donde tengas esta referencia para poder llevar tu negocio al siguiente nivel. Y por último, recuerda que he realizado una aplicación en la cual te ayudo a realizar tu inventario, a realizar estos ingresos y egresos, además de que puedes realizar cobros con tarjeta, recargas electrónicas desde la comunidad de tu teléfono móvil. Descarga la aplicación en la descripción de este video, te dejo el link para que la descargues ahora mismo y empieces a experimentar la tecnología digital desde tu teléfono. Nos vemos en un próximo video y que tengan excelentes ventas. Hasta luego.